Es un paro donde nuestra madre, la Confederación, la COEMA, la Confederación de Empleados Municipales se adhiere al paro de la CGT y por consiguiente nuestra federación y bueno, se alinearon la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires debido, o sea, no es por las políticas locales, este paro, que quede bien claro ya estamos en este momento charlando con el tema de recategorización de los municipales se está trabajando mucho y bien, pero sí decimos al gobierno provincial y nacional basta el tarifazo y a las paritaria con techo Cada trabajador adhería o no de acuerdo a su decisión Esto, como dijo la compañera Mariel, esto no es contra las políticas locales simplemente por una problemática que creo que tenemos en todo el país no solamente los empleados municipales, sino el resto de los trabajadores Problemas de tarifazos, problemas de que la plata no alcanza de que los sueldos cada vez van quedando más abajo por problemas de la inflación y que bueno, yo creo que en esto va a coincidir muchísima gente muchísimos dirigentes, muchísimas personas que esto tiene que cambiar un rumbo, el rumbo tiene que ser distinto tiene que ser para darle también una ayuda al obrero que en este momento la está pasando mal y por lo que vemos va a seguir muy mal Es fundamental esta acción que se está llevando hoy en unidad para poder visibilizar la gran bronca que tienen los trabajadores a lo largo de todo el país y lo van a ver el mismo gobierno por más que salgan a querer disminuir la potencia que tienen estas medidas de acción en ver que están las fábricas cerradas, las escuelas cerradas, el transporte parado y todo así en toda la República Acá en Las Heras, como lo venimos haciendo de la CTA el problema que tienen los empleados municipales que han tenido una paritaria que lamentablemente la han aceptado donde hay compañeros trabajadores que apenas están cobrando 7.000 monedas por el mes trabajado y eso es una barbaridad porque hay compañeros dirigentes de sindicatos que están diciendo que Las Heras no está como está la totalidad del país como la Nación, como la Provincia de Buenos Aires No, Las Heras también está llevando adelante los mismos ajustes que hoy lleva el gobierno nacional y el gobierno provincial por eso estamos en la lucha con los compañeros municipales ya que no nos han permitido desde la municipalidad intervenir en estas paritarias poniendo trabas pero le decimos que no necesitamos estar en las reuniones paritarias sino que los trabajadores la peleamos desde la calle que no necesitamos